que dios bendiga a ese pueblo lindo aquí estamos con otra entrega deseando ser de gran bendición para sus vidas aquí estamos con una palabra hoy transformadora restauradora que puede cambiar el trayecto de tu vida de tu ministerio aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal que actives la campanita de las notificaciones por favor suscríbete es gratis activa la campanita y regálanos un me gusta y comparte este vídeo con alguien que puede ser de bendición por favor compárteselo a alguien esta palabra que el espíritu santo ministro a mi vida en esta hora te la voy a soltar y quiero que tú estés receptivo que tú estés recibiendo en tu espíritu la palabra que va para tu espíritu pero si sabes que alguien puede estar en una situación y tú puedes compartir por favor compártesela así que sin más preámbulo vamos a comenzar vamos a estar leyendo una porción de varios versículos del libro de los de éxodo capítulo 4 verso 1 vamos a leer desde el verso 1 a el verso 3 la palabra la leemos bajo la comunión del espíritu santo amén entonces moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido jehová ellos no le iban a creer porque solamente dijera moisés que ellos iban a que ellos que él venía de parte de jehová que él venía de parte de dios ellos no le iban a creer y moisés sabía esto pero mire que dice jehová mire que le dice dios jehová dijo que es eso que tienes en tu mano y él le respondió una vara él le dijo dios le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y moisés huía de quiero ministrar bajo el tema valora lo que tienes en tu mano cuando la biblia nos habla de esta historia de moisés nosotros podemos encontrar diferentes áreas diferentes puntos importantes que encontramos en moisés pero algo me llamó la atención grandemente y es que moisés al momento que se encuentra con el señor moisés le pone un pero moisés le dice ellos no me creerán porque yo simplemente vaya de parte de dios no me van a creer yo necesito una señal yo necesito una prueba de que tú me apareciste y moisés tenía algo que a dios le interesaba para poder para poder mostrar su gloria moisés dice yo no tengo algo que ellos puedan creerme no tengo pruebas de que ellos me vayan a creer que tú me apareciste y dios le dice que tienes en tu mano dios le dice que tienes en tu mano muchos de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida nos encontramos en esta encrucijada en el que tenemos nosotros que mostrar el poder la gloria de dios en el que dios nos llama y dios está determinando un camino para nosotros y nosotros no nos imaginamos cuál es el fin de ese camino porque porque nuestra visión está corta porque lo que nosotros pensamos de nosotros mismos nosotros estamos disminuyendo lo nosotros estamos minimizando lo que nosotros aún de nosotros mismos tenemos la perspectiva y las escrituras nos están enseñando que dios cuando se encuentra con moisés dios no le dice voy a hacer tantas cosas extraordinarias con algo que tú no tienes dios le dice hay algo que tú portas hay algo que tú tienes que a mí me interesa y con eso yo me voy a glorificar muchas veces nosotros pensamos que dios necesita algo grande para poder glorificarse nuestra vida que dios necesita tantas cualidades que dios necesita todo lo que nosotros todo lo que nosotros nos imaginamos con lo cual podría dios glorificarse dios en ningún momento le presta atención a lo que tú no tienes dios le presta atención a lo que tú tienes dios le presta atención a lo que tú portas por eso dios le dijo que tienes en tu mano moisés nunca se imaginaba que lo que él portaba en su mano era lo que dios iba a usar para manifestar su poder y para ser libre a un pueblo que estaba en esclavitud muchos de nosotros pensamos que necesitamos tantas cosas para que dios pueda glorificarse y para que dios pueda hacer maravillas en la vida de otras personas muchos de nosotros no prestamos atención a que dios lo que quiere es que tú estés dispuesto a lo que él quiere hacer en nuestra vida y con los demás moisés posiblemente pensaba que él necesitaba otras cualidades como en otro momento le dice yo soy tartamudo yo no tengo facilidad para hablar pero pero manda a otro dios le está diciendo oye con lo que tú tienes es suficiente para yo poder glorificarme muchas de nosotros en muchas ocasiones miramos las cualidades de los demás miramos las las habilidades de los demás sin nosotros mirar que nosotros tenemos algo que a dios le interesa y que con eso dios va a manifestar su poder o mi alma alaba el que vive para siempre muchos de nosotros estamos en un momento detenido porque nosotros pensamos que con lo que nosotros tenemos dios no puede glorificarse y dios no puede manifestarse en nuestra vida dios no puede usarnos de manera poderosa porque nosotros pensamos que eso es muy poco que eso es muy diminuto que eso es muy sencillo para dios poder usarlo para dios poder manifestar su poder y dios está hablando con el pueblo para que el pueblo entienda que no necesita grandes cosas no necesita grandes maravillas no necesitas tener todos los dones no necesitas tener la unción más grande del mundo la unción más poderosa del mundo tú necesitas valorar lo que dios ha puesto en tu vida dios le dice a moisés moisés que tienes en tu mano y me llama la atención porque dios le dice moisés hay algo que tienes en tu mano el problema grave está en que lo que tú tienes en tu mano tú no lo tú nunca lo has valorado y nunca te ha dado cuenta que lo que tienes en tu mano basta y sobra no nunca le ha prestado atención que lo que tú tienes en tu mano no basta y sobra para yo poder glorificar mi nombre muchas veces nosotros nos encontramos como moisés que tenemos cualidades en nuestra vida pero pensamos que esas cualidades no van a bastar que esas cualidades no van a ser suficiente para poder hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida dios le dice a moisés moisés que tienes en tu mano no le está diciendo moisés dios sabía lo que moisés tienen se tenía en su mano dios sabía lo que moisés se estaba aportando dios sabía que era una vara lo que dios le estaba diciendo a moisés moisés yo quiero saber cuál es el significado de lo que tú tienes en tu mano ay 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 dios a muchos nos está diciendo yo quiero saber cuál es el significado de lo que tú estás aportando cuál es el significado de lo que yo te he entregado a ti cuál es el significado de lo que tú tienes en tu mano, yo no te estoy preguntando lo que tiene tu hermano Aarón, yo te estoy preguntando qué tiene eso en tu mano, porque yo sé la cualidad de él, yo sé lo que yo he puesto en él, ahora yo sé algo que yo he puesto en ti, pero que yo estoy viendo que tú mismo no sabes lo que tú tienes en tu mano, hay un pueblo que necesita compartir esta transmisión, hay gente por ahí que yo sé que tú le serás de bendición compartiéndole este vídeo, así que yo quiero que tú se lo compartas, Dios le dice qué tienes en tu mano, no porque Dios no sabía lo que Moisés tenía en su mano, Dios le dice qué tienes en tu mano, yo quiero saber el significado de lo que tú tienes en tu mano, yo quiero saber el significado de lo que tú estás portando, yo quiero saber para qué sirve lo que tú tienes en tu mano, ay padre, Dios le está hablando a alguien ahí, le está diciendo qué es lo que tú tienes en tu mano, yo quiero saber lo que tú portas, yo quiero saber para qué sirve lo que tú tienes en tu mano yo sé lo que tú tienes ahora yo quiero saber tú que cuál es el significado que le estás dando a lo que Dios ha entregado en tus manos hay gente que no le han puesto significado hay gente que no le han puesto destino hay gente que no le han puesto que no le han puesto dirección a lo que Dios ha depositado en sus manos y por eso cuando Dios le pregunta qué tienes en tu mano Moisés simplemente le dice yo lo que tengo es una vara yo lo que tengo es una vara Dios le está diciendo qué es lo que tienes en tu mano para que Dios le para para que Moisés entienda que lo que él porta que lo que él tiene en su mano es suficiente y mira lo que dice Moisés yo tengo una vara pero Dios lo que le está diciendo es que lo que es para ti una vara que es para ti esa vara bueno yo con esa vara yo lo que pastoreo yo con esa vara lo que puedo defender a los animalitos puedo direccionar a los animalitos para que vayan por un camino para Moisés significaba una vara para Moisés significaba pastorear oveja pero lo que Dios le está diciendo oye Moisés lo que tú tienes en tu mano para ti es una vara pero para mí no es una vara para ti es una vara pero para mí no es una vara échala en tierra y verás que para ti si es una vara pero para mí nunca fue una vara hay gente que tienen una cualidad de parte de Dios hay gente que tienen unas unas habilidades de parte de Dios hay gente que tienen unos dones tan lindo tan hermoso de parte de Dios pero para ellos es simplemente una vara para ellos poder decir algo tengo en la mano pero para Dios es algo que no lo con lo que Dios va a manifestar su poder es algo que con lo que Dios va a hacer grandes cosas en la vida en tu vida y en la vida de los demás hay gente que ven una vara con lo que Dios le ha entregado pero Dios ve la manifestación de la gloria de su poder en la tierra aleluya hay gente que tienen que entender esto hay Moisés estaba viendo una vara y Dios le dice tíralo en tierra que yo te voy a enseñar lo que yo veo tú ves una vara pero yo veo una ser yo veo una culebra tú ves una vara pero yo veo lo que se va a abrir el mal rojo con lo que se va a poder abrir el mal rojo hay 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 gente que tienen que agarrar esta palabra tú ves una simple vara pero Dios ve con lo que se va a dar libertad a un pueblo que está cautivo tú ves un simple don pero Dios ve con lo que a alguien se le va a dar libertad de la apertura de la cárcel de las opresiones de Satanás sanidad de aquellos que están enfermos aquellos que están oprimidos tú ves una simple vara pero Dios ve grandes cosas con lo que él ha depositado en tu vida así que préstale atención y comienzas a valorar lo que Dios ha depositado en tus manos que es lo que tú tienes en tu mano valora lo que Dios ha depositado en tus manos me llama mucho la atención porque cuando está tocando este punto me lleva a cuando Jesús está dando la parábola de los talentos cuando Jesús habla de la parábola de los talentos dice que a uno dio dos a uno dio tres a uno dio uno pero me llamó la atención porque a los que le dieron aquellos aquellos talentos ellos los multiplicaron pero hubo uno que le dieron un talento y él vio como muy simple él vio como muy muy insignificante ese talento y Dios le estaba mostrando que con lo insignificante él puede traer grandes cosas con lo insignificante para los demás él puede traer grandes maravillas el problema para el problema fue que él lo vio muy simple él lo vio muy insignificante y dejó de ponerle valor y Dios quiere que tú comiences a ponerle valor a los que él ha depositado en tus manos Dios quiere que tú comiences a ponerle valor a lo que él ha puesto en tu a lo que él ha puesto en tu vida ese hombre en con Dios lo enterró el talento porque él no vio que el talento podía multiplicarse mientras que los otros los que le prestaron atención al valor que tenía el talento hay gente que están esperando tener dos talentos para multiplicarlo si tú no multiplicas el uno que tiene no vas a poder multiplicar los dos que te pongan en la mano hay 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 gente que están esperando tener las cualidades de otro hay gente que están esperando tener el don de otro para ellos poder manifestarlo todos los dones son importantes todos los ministerios son importantes cada uno en su lugar el problema está en quien lo tiene en la mano esta si fue fuerte quien lo tiene en la mano eso depende quién tiene el talento en la mano los aquellos que tenían dos y tres talentos ellos supieron valorar y supieron multiplicarlo el problema era que el que tenía uno no sabía que el talento valía no sabía el poder que tenía el talento no sabía la unción que podía depositar que Dios había depositado en su vida hay gente ahí que van a ver este vídeo que Dios ha depositado una unción Dios ha depositado dones espirituales hay gente que dicen yo solamente tengo el discernimiento de espíritu pero tú no sabes que el discernimiento de espíritu es lo que lo que hoy lo que hoy la iglesia necesita para que hoy puedas defenderte de los ataques del enemigo que yo simplemente lo que tengo es revelación que yo simplemente lo que Dios me da es sueño que yo simplemente lo que tengo ese es que yo limpio la iglesia es que me gusta limpiar la iglesia ese don es maravilloso Dios te está diciendo lo que tienes en tu mano Dios no te está diciendo qué vas a hacer con lo que tienes en tu mano Dios le está diciendo qué es lo que tienes en tu mano cuando tú entiendas lo que tienes en tu mano lo que tú portas entonces Dios te va a decir pues ven que ahora yo te voy a enseñar lo que es en mi mano o gloria a Dios no es lo que hace en tu mano porque mientras está en tu mano es simplemente una vara pero cuando llega la mano de Dios cuando tú le entregas la confianza a Dios lo que pasó como hice fue que Moisés dijo a pero yo voy a hacer lo que él me dice le dice tíralo el problema está en cuál fe tenemos nosotros cuando portamos algo de Dios hay hay gente que no saben lo que tienen en la mano hasta que Dios le dice tíralo en tierra y verás lo que para mí es lo que tú tienes en la mano hay gente que ven un simple don que yo simplemente tengo este don está esta cosita todo lo único que yo hago pero en Dios no es simplemente un don es lo que se va a usar para libertar al pueblo de la cautividad hay gente que tienen algo muy poderoso que va a ser usado para libertar al pueblo de la cautividad que va a ser usado para bendecir a los demás pero ellos necesitan saber que eso es valioso que lo que Dios le puso es tiene mucho valor el talento que Dios ha puesto en tu vida Dios te está diciendo que lo que yo te he puesto en tu mano comienza a manifestarlo comienza a moverlo comienza a multiplicarlo que lo que yo puste no fue para que tú lo enterraras hay gente que están enterrando lo que Dios le puso en la mano pero hay gente que necesitan saber que lo que Dios le puso en la mano es algo para que se multiplique hay gente que andan enterrando el talento hay gente que andan atemorizado porque no quieren usar el talento porque temen que no lo vayan a usar algo bien pero cuando tú lo deposites en tu mano como hizo Moisés lavar él dijo yo voy a hacer lo que él me está diciendo aunque yo no ve aunque yo no sepa lo que va a acontecer él me dijo tíralo en tierra hay gente que necesitan tirar en tierra hay gente que necesitan tirar en tierra hay gente que necesitan tirar a la nación tirar a la tirar a la calle tirarse tirarse a todo lugar para poder manifestar lo que Dios está diciendo Dios le dijo tíralo en tierra tú no sabes lo que va a salir Moisés nunca se imaginaba que se iba a convertir a convertir en culebra cuando viene a ver Moisés pensaba mandarse cuando vio que esa vara se convirtió en culebra yo te quiero decir algo para ti es una vara pero delante en la mano de Dios es algo muy poderoso lo que él ha depositado en tu vida que pasó con David David entendió que lo que había depositado Dios en su vida era algo para el poder quitar ese gigante David sabía que lo que él tenía en la mano no era una simple onda no eran simples piedras que la piedra eran piedra mientras estaban en el mientras estaban en la orilla del río mientras estaban en el arroyo eran piedra que la onda mientras estaba en la mano de David era una onda pero David dice yo vengo contra ti con en el nombre de Jehová David le estaba diciendo en la en la en la tierra la piedra es una piedra la la piedra es una simple un simple callado en la mano en mi mano esta onda es una simple onda pero en la mano del eterno en la mano del eterno es lo que te va a vencer es con lo que Dios me va a dar la 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 autoridad para vencerte a ti para cortarte la cabeza David entendía que lo que simple que él tenía en la mano era suficiente habrá alguien que entienda esto David entendía que lo que él tenía en la mano era suficiente para poder derribar ese gigante David entendía que lo que él portaba era suficiente para poder para poder para poder destruir ese gigante y yo vengo a hablarle a alguien aquí es suficiente para tu poder destruir el gigante lo que Dios ha depositado en tu vida es suficiente para que tú puedas decir yo tengo algo de parte de Dios y yo sé que será grande en la mano de Dios David sabía lo importante que era lo que él portaba en su mano David sabía que no era una simple onda sino que era el poder palma para manifestar la gloria de Dios en la vida de alguien hay gente que saben que el enemigo lo ha provocado hay gente que saben que el enemigo lo ha tentado que el enemigo lo ha querido derribar pero ellos no han querido usar lo que Dios ha depositado en sus manos Dios te ha dado dos rodillas para que tú cuando clames tú sea el que traigas el el cielo a la tierra o mi alma alaba el que vive para siempre hay gente que necesitan saber que ellos portan algo con lo que ellos van a derribar el gigante y va a bastar para ellos poder cortarle la cabeza o alma mía alaba el que vive para siempre escuche bien Gedeón estaba recogiendo los granos Gedeón estaba recogiendo el trigo estaba recogiendo las cosas para poder para poder guardarlo y cuando el ángel se le presenta le dice Gedeón es forzado y valiente como le dice a Gedeón es forzado y valiente porque el ángel sabía lo que portaba Gedeón Gedeón no sabía lo que él tenía pero el ángel sabía lo que él portaba hay gente que Dios le está diciendo tú posiblemente no sabes pero yo sé tú posiblemente no sabes pero los demás lo ven o gloria hay gente que ven en ti lo que tú no estás viendo en ti mismo hay gente que ven en ti lo que tú mismo no está viendo en ti a Gedeón el ángel le tuvo que decir oye tú eres un hombre forzado y valiente y Gedeón pero como que yo si es forzado y valiente y me estoy por esconder el problema es que mientras mucho están escondidos que no salen ni para comer ni para recoger el trigo y esconderse tú estás siendo el valiente que lo estás recogiendo para sabe Dios a toda la gente que van a alimentar ese trigo o mi alma te alaba hay gente que no saben que lo que ellos tienen dentro de sí ellos son personas que van a alimentar a muchos ellos son personas que son solución para muchos ellos lo que necesitan es saber lo que Gedeón en ese momento no entendía lo que él portaba era un hombre valiente un hombre de guerra un hombre que iba a vencer un hombre a quien Dios iba a usar para darle la victoria al pueblo de Israel en ese tiempo tú eres alguien que Dios va a usar con poder con unción con autoridad pero es cuando tú comiences a creer en lo que él ha depositado en tu mano así que yo quiero que tú comiences a confiar en lo que Dios ha depositado en tu mano que es lo que tienes en tu mano comienza a darle valor a lo que tú tienes en tu mano y verás las cosas grandes que Dios hará con tu vida así que Dios te bendiga esta ha sido la palabra que hemos traído para ti en esta hora así que quiero que tú la compartas compártelo con alguien porque alguien será bendecido con esta palabra y dile claramente que lo que tienes en tu mano comienza a valorarlo porque Dios tiene cosas grandes con tu vida paz a todos